la justicia los busca la Procuraduría General de la Nación los solicita al hijo de Gustavo Petro y al hermano de Gustavo Petro ¿dónde están? ¿qué se hicieron? no aparecen ese es un misterio de hace ya 10 días doctor Fernando, no se sabe dónde están y por lo menos el hijo de Gustavo Petro o Nicolásito como le dicen de cariño no aparece para dar la cara a la Procuraduría que lo ha estado buscando le ha enviado notificación a la Asamblea de Atlántico donde no ha asistido últimamente por lo mismo no ha sido posible notificarle, algunos dicen que puede estar en su penthouse 2.500 millones de pesos pero lo cierto es que también ha intentado notificarle allí y tampoco ha sido posible ¿y el hermano? el hermano de Gustavo Petro el hombre de la picota, tampoco aparece ¿dónde están? ¿dónde están? ahora Gustavo Petro dice que no tiene responsabilidad con su hijo porque él no lo crió lo que quiere decir que es un mal padre lo que quiere decir que es poco recomendable que seguramente el proceso por alimento debe tener en su momento poco recomendable como ser humano ¿no? una persona que no que no se preocupa por sus hijos que no trata de orientarlos que no trata de mostrarles el camino de los valores positivos que hay en el mundo pues es una mala persona es un mal sujeto de manera que no se luce Gustavo Petro diciendo que él no crió a su hijo Nicolás y que no tiene nada que ver con lo que Nicolás está haciendo que no hay delitos de sangre bueno a cualquiera le puede pasar que le resulte un hijo torcido a cualquiera que seguramente no lo crió como lo debió criar eso es correcto no le enseñó lo que le debió enseñar no estuvo pendiente de él pero es que ahora Gustavo Petro no puede dar ese ejemplo ¿qué es esto de poner un denuncio pero desaparecer al hermano y al hijo? porque no me diga que esa desaparición no cuenta con Gustavo Petro y con los servicios de seguridad del Estado por alguna parte pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que le estén dando ese ejemplo al país de que se va a iniciar un proceso en la Procuraduría General de la Nación y en la Fiscalía porque se habla de la Procuraduría pero la Fiscalía también dijo que estaba pensando claro claro ¿dónde están el hermano y el hijo de Gustavo Petro? a los colombianos no lo tienen que decir y esto no no lo van a tapar con fuegos artificiales con fuegos de artificio con mentiras hay que dar ejemplo y el primer ejemplo que alguien tiene que dar es presentarse humildemente ante los jueces cuando los jueces lo solicitan y ante la Procuraduría General de la Nación quien tiene el nada menos que el carácter de servidor público muy grave la desaparición del hijo y del hermano de Gustavo Petro volvemos a preguntarnos ¿dónde están? pues doctor Fernando para quienes no saben por qué esta situación alrededor del presidente Gustavo Petro escuchemos la entrevista que fue muy amable risas van y vienen con Daniel Coronel y la revista Cambio donde precisamente le preguntan qué ejemplo le dio a su hijo y él para liberarse del ejemplo dice yo no lo crie escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro no, no porque fue la época de la clandestinidad una vez salí de la cárcel me perdí digamos desde el punto de vista legal lo recuerdo como el episodio de mayor libertad porque no tenía ni mi cédula ni mi llamada así yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad me conseguí un colchón y me conseguí un corral precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar y en el colchón dormíamos en el piso para poder leer porque siempre me había gustado leer me tocaba robarme los libros de las librerías no, ni para qué seguir ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? ¿cómo le parece el ejemplo? pues me tocaba me tocaba robarme los libros de las librerías bueno pero dice el presidente entonces que no crió a su hijo y por esa razón pues salió lo que salió pero entonces y no responde por él y claro y no responde por él pero esto es lo que dice Nicolás Petro esto es una entrevista obviamente de hace unos unos cuantos meses respecto de su papá aquí lo tengo manifestación de la que él está acostumbrado a hacer ¿qué edad tenías? podía tener 5 4, 6 años no tengo la pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio Ciena de Oro Cordó es un municipio que está a media hora de Montería él me tenía agarrado de la mano y yo lo miraba y estaba la plaza llena alguien miente bueno muy bien y si estaba con su papá pero no importa que alguien miente lo que importa es que el presidente de la república obviamente no está diciendo verdad y no está respondiendo por su hijo desde el punto de vista moral nadie le dice que la cárcel va a ser para él o que la destitución va a ser para él si es cierto que Gustavo perdón Nicolás Petro se robó una plata procedente de unos hombres con antecedentes judiciales muy oscuros el hombre Malboro no se le olvide estuvo 18 años preso en una cárcel de los Estados Unidos que ahora parece íntimo amigo del hijo del presidente de la república pero que es esto por Dios amigo de fiestas y amigo de negocios porque a pesar del comunicado de Nicolás lo cierto es que si conocía al hombre Malboro por lo menos se los vio en una fiesta lo que haría pensar que obviamente hay alguna relación el gobierno actual el gobierno del gran pacto histórico el gobierno de las grandes reformas o mejor de la revolución democrática el gobierno del cambio se posó sobre los hombros del proceso 8000 el pacto de la picota tan solo fue uno de los capítulos que venían construyéndose de tiempo atrás hace quizás 30 años cuando el proceso 8000 demostró que en Colombia delinquir vale la pena en Colombia violar los topes electorales generar fraude electoral mentir públicamente ser cínico y mentiroso a discreción etcétera etcétera tiene sus réditos no en vano los dirigentes del proceso 8000 son los grandes políticos que soportan las políticas del pacto histórico en la actualidad de suerte que me da tristeza y dolor de patria decirlo pero no le tengo mucha fe a lo que pueda sucederse con el doctor Nicolás Petro ni con el señor padre de Nicolás Petro servidor público diputado del Atlántico Gustavo Petro el señor presidente de la república y su hijo a juzgar por lo que ha venido sucediendo en nuestra historia reciente van a quedar absolutamente exonerados y quizás peor repotencializados de cara a una sociedad indultente con la criminalidad hemos decidido en últimas y en el marco de la cultura de la negociación con los criminales llevar no solo a los más incompetentes sino a los criminales a los delincuentes del pasado al poder y eso no es gratis eso genera una cultura de valores sociales bastante controversial y a mi juicio y me perdonará mi opinión bastante inconveniente la traslocación la transformación la trasfiguración de la escala de valores en donde el malo era el criminal el que robaba el que mentía el que cínicamente rompía el estado social de derecho con su estructura ética y moral ese malo antes era malo hoy es el gran líder presidente congresista diputado concejal y eso no conviene eso no conviene porque destruye la cultura del mérito de la gran 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 mayoría de colombianos que trabajamos todos los días fuertísimamente para alcanzar nuestras realizaciones personales y familiares de suerte tal damas y caballeros que no le tengo fe a lo que pueda sucederse en este estado de cosas con la criminalidad que se ha evidenciado en la familia Petru Red independientemente si el señor presidente sabía o no de las cuestiones lo cierto es que esto es muy inconveniente porque refleja la transfiguración de la escala de valores éticos y morales que está padeciendo hoy la nación colombiana